¿Qué pasa con cardiovascular? Esto es referido específicamente a pacientes en los que se supone que a priori tienen un riesgo cardiovascular elevado. O sea, pacientes de alto riesgo donde nos plantearíamos yo personalmente empezar a dar un antitraumatorio y por supuesto un conflicto. Pues fijaros, el perfil de riesgo que tiene el número de eventos cardiovasculares significativos es similar entre los coxics y diplocirano. Y por eso que llegó, y hasta aquí llegó a la Agencia Española de Medicamentos y dijo, diplocenaco, misma recomendación es el coxics. Pero fijaros la línea siguiente. Ibuprofeno tiene un perfil de riesgo cardiovascular muy similar. En resumen, no es que los antitraumatorios y acoxias sean seguros de los riesgo cardiovascular. No lo son. Tenemos que tener precaución a la hora de tratarnos en pacientes de alto riesgo. Evaluar, ponerlo en valor y decidir si lo ponemos o no. Pero tendremos muchas dificultades para hacer distinguos entre distintos grupos de antitraumas. En resumen, y ya no quiero aburriros más, ya más quiero aprovechar por si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Desde mi punto de vista, alcoxia en este paciente que tiene artrosis está pendiente de un artroplastia y una posología ideal con un perfil de eficacia que es muy competitivo a dosis de 30 miligramos. Estos datos que hemos visto comparados con el infrógeno se reproducen igualmente con diclofenaco o con telecoxid. Pero que a la dosis de 60 miligramos probablemente sea más eficaz y es eficaz ahí donde otros antiinflamatorios no fracasen. Que es seguro claramente desde el punto de vista casi intestinal y desde el punto de vista cardiovascular como los dos los hay y que entre los costos selectivos es probablemente un mejor alterno. Y nada más. Muchas gracias. Ahora creo que vamos a abrir un turno de preguntas y estoy a vuestra exposición. No sé si hay alguna pregunta en la sala o si quieres hacerlo con el plan. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, mientras lo vais pensando yo sí le voy a comentar una primero y luego si os parece pues pasamos. ¿Cuál es el tiempo máximo para mantener el tratamiento de arcos en un paciente con artrosis? ¿Cuál sería? ¿Y cuál sería la dosis recomendada y la que usted utiliza? ¿La que usted utiliza? Vamos a ver la recomendación sobre la la fosología de los hay y el tiempo de duración para mí es la de sentido común para cualquier fármaco en el que sea el tratamiento sintomático. Estos fármacos no son tratamientos curativos no estamos intentando solucionar su problema sino solo tratar los síntomas. Así que durante el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Dicho esto la fosología pues depende de muchas cosas. Un paciente que está tomando paracetamol a dosis máxima que está muy limitado o ya ha probado todo el ciframatorio para mí es un candidato para empezar directamente a dosis de 60 miligramos. Y eso en mi práctica habitual es la mayor parte de los pacientes. La fosología de 30 miligramos es un paciente que tiene el riesgo cardiovascular bajo que tiene una que le está empezando a ser limitante y no ha empezado a tomar ninguna medicación si os fijáis en la tía ya eso de empezar por el paracetamol está en discusión. Pues a lo mejor una dosis de 30 miligramos es al igual. Perfectamente. Vamos a pasar a una pregunta de Iván Ferrero Trejo no, perdón de Aseguiñe que nos dice y además es una pregunta yo creo muy interesante porque tenía posiblemente en tiempos duros ¿son eficaces y recomendables los aines tópicos? Pues mira eso casi se enlaza con mi caso de antes porque según nos estaba pintando ese paciente que es un paciente relativamente joven que tiene poca morbilidad y que nota alguna molestia menor todos tenemos el típico cincuentón que ha empezado a correr y ha notado que le duelen las rodillas y si estás haciendo 25 kilómetros a la semana corriendo ¿cómo no le van a dar las rodillas? Tendrían 50 años pues ese es un paciente de aines tópicos ¿vale? los aines tópicos son efectivos y hay estudios que dicen que son tan efectivos como los aines por día o día ventaja principal un perfil de seguridad excelente inconveniente que la posiología de administración no es tan buena y segundo que los tratamientos a largo plazo pues se desarrolla cierta tolerancia y no funcionan más ¿vale? ¿qué otro grupo de pacientes para mí son pacientes que claramente se benefician de los antihamatorios tópicos esos pacientes a los que no les podemos gastar los cardiópatas no les podemos dar aines los opiores mayores son un problema a muchos pacientes los pacientes que tienen suficiencia renal esos pacientes para el tarmón no en el trotación hay des tampoco opiores mayores contraindicados en el trotación no tenemos que darle nada no solo eso sino que lo mandas al traumatólogo y te dice claro es que tiene una nefropatía que no podemos operarlo pues eso he inventado una pregunta para que sepan que estamos aquí claro el colegio de médicos de hábitat desde el colegio de médicos nos pregunta las recomendaciones que hemos visto hoy son válidas también para pacientes no pendientes de ciencias cuando nos contesten a la nuestra no podemos ir vamos a ver las recomendaciones se plantearon para estos pacientes pero nosotros tenemos sentido común que para mí el paciente cuando va camino del traumatólogo a ver si hay que operarle es exactamente el mismo paciente cuando vuelve del traumatólogo diciendo que si se tiene o cuando ha chocado contra un traumatólogo que vosotros sabéis quién es que le dice que no está para operar como esté esos pacientes son exactamente el mismo en los pacientes que tienen dolor grave y limitación funcional importante esta recomendación se establece en cada uno es indicada por lo menos según el criterio muchas gracias Oscar Álvarez Jiménez nos pregunta por una medida no farmacológica como es la fisioterapia dice ¿sirve la fisioterapia en pacientes pendientes de cirugía? lo primero es que hay que definir qué es la fisioterapia porque dentro de la fisioterapia se incluyen un montón de cosas yo aquí desafío a los que están presenciales que tenemos aquí un buen grupo que muchas gracias a todos por haber asistido os desafío a alguien que piense que mañana no le viene bien un buen masaje aunque no te duela nada o sea la fisioterapia los masajes nos vienen bien a todo y a la gente que tiene astrosis de rodillas le viene bien el papel que tienen muchas de estas medidas de terapias físicas y los masajes en particular en pacientes que ya tienen astrosis grave es muchas veces limitado es mal así que no establecimos recomendaciones específicas sobre esto porque este tipo de terapias no farmacológicas tienen eficacia limitada en pacientes que tienen sintomatología nos pregunta Mijay Balanica 2 dice ¿cómo se maneja el paciente en tratamiento con hetericosis y enfermedad diverticular crónica? vamos a ver los pacientes que tienen enfermedad diverticular crónica los pacientes que tienen enfermedad de crón todos esos pacientes una de las características que hay que tener en cuenta es más en particular por los pacientes que tienen enfermedad de crón son pacientes que tienen un incremento del riesgo de ser alterados también así que a priori son pacientes que se beneficiarían de utilizar costos eso es importante y es bien conocido los costos selectivos no tienen efectos sobre la reacción planetaria ninguno y a los traumatólogos y a los cirujanos nos encantan porque los podemos dar hasta el día de la cirugía y a nuestros analistas nos dejan operar no van a sangrar más al paciente algunos de vosotros hacéis cirugía menor y sabéis que si el paciente está con aire tienes más riesgo de sangrar pues con costos y con lector de consigno en particular es un riesgo así que esos pacientes que tienen riesgo intestinal aumentado se van a beneficiar de un costo y el coxio en particular pero tened en cuenta que ese grupo de pacientes son pacientes que probablemente se van a beneficiar en asociar también los líneos a los otros muy bien pues Lluisa Paricio a la que aprovechamos desde Soria yo creo que me están comentando para saludar nos dice si una prótesis duele hay que cambiarla ¿qué hay que hacer? La pregunta es excelente vamos a ver no hay una respuesta clara a eso las prótesis duelen por muchas cosas muchas duelen porque están mal puestas muchas duelen porque se han aflojado algunas porque se han infectado y otras duelen porque duelen y tienen una prótesis que está perfectamente puesta que no está floja y que no está infectada y ¿por qué duelen? según poesas los pacientes y no sabemos tres de cada diez que están descontentos cuánto es pero son un grupo significativo y en mi experiencia clínica lo son tengo muchos pacientes que les digo les hago rayografías les hago un tan les hago una famagrafía comentan por aquí y les hago una PCR y no están flojas y no están infectadas y yo me he rendido los ángulos y no están mal puestas y les duelen pues el hecho de por qué les duelen a estos pacientes está condicionado por lo que pasaba y es que pacientes que tienen dolor crónico se producen una serie de alteraciones estructurales y funcionales en todo su sistema nervioso central que se llama de manera en resumen sensibilización crónica al dolor sensibilización central que hacen que ante un mismo estímulo doloroso sientan más dolor y que ante ese estímulo doloroso disminuya la percepción del dolor es también y hay una enfermedad del sistema nervioso central una variación una adaptación que hace que los pacientes sigan manteniendo dolor y posiblemente la razón por la que los pacientes que tienen menos dolor para el mejor posiblemente por qué es importante que tratemos a nuestros pacientes para que vayan con la mejor función y con el menor dolor a la cirugía es importante es porque vamos a disminuir la sensibilización central vamos a pasar a otra pregunta de Rafael Gavilanrueda que nos dice dicen pacientes ininterferentes de últera también es recomendable como prevención asociar un prazo no solo es recomendable sino que es imperativo y que viene en ficha técnica de todos los casos perfecto ay perdón perdón es que he entendido con antecedentes de últera me tienes que me tienes que me tienes que me tienes que disculpar porque lo he leído mal si finalmente con las las no yo creo que no yo creo que vosotros estáis bastante mejor preparados que yo para evaluar riesgo gastrointestinal en vuestros pacientes que tenéis más experiencia si habláis con los gastroenterólogos ya vamos a que están un poquito salidos de madre ya los pacientes que tienen más de 65 años ya se consideran tanto de riesgo gastrointestinal pero bueno también es verdad que estáis recibiendo mucha formación y bastante eh os está dando mucha la nota ahora con los omeprazoles que no queréis que los prescriban cuando son un medicamento tan magnífico que no no hace daño a nadie pero bueno el hecho es que hay muchísimos pacientes que tienen riesgo gastrointestinal bajo y no hace falta asociar un omeprazoles yo tengo muchas dudas para mandar un antiinflamatorio no es nuestro no selectivo sin un inhibidor de la omeprazoles incluso son pacientes que están sanos o sea yo os mando un paciente no le mando 100 mil incetovil y yo no le mando el código profeno sino un inhibidor de la omeprazoles que lo tome dos semanas por mes a mí me da mucho miedo pero me da mucho miedo a un paciente de 30 años y que no tiene riesgo porque yo he visto y tú has visto seguro que es de 30 años desagrandose con una morracia efectiva hasta cuando no tiene un factor de riesgo y dirá la estadística que en ese paciente no estaba indicado asociar al ibuprofeno que ellos de la omeprazoles pero han usado muy mal en particular no sé qué perspectiva tienes sí, vamos yo creo eso primeramente que habría que estratificar efectivamente el riesgo sin dudar probablemente vamos con con los individuos vamos con los individuos de las contos se trabaja muchísimo más el público muchísima más la actividad vamos a pasar vamos a ver porque efectivamente María Jerez Pollo Pollo nos dice ¿qué papel tienen las proteínas del colágeno en el control del dolor artrósico crónico? Esas son fácil las mismas que la diacereína cuando le tienen sulfato y el ácido el ácido alurónico o por día oral o para mí lo que nos comentan pero te voy a dar una perspectiva un poquito personal para mí son un placebo que pueden comprar en las farmacias los placebos han menos la efectividad desde el principio de la medicina pero es muy difícil decirle a un paciente que se tome dos vasos de agua con azucarillo y que eso le va a ir muy bien pero prescribirle un colmo de insulfato se puede hacer la señora a la farmacia tiene toda la liturgia yo sé que cuando eso lo hacemos los traumatólogos que nadie nos pide cuenta de que prescribimos os llegan al médico de atención primaria que si os piden en cuenta de que prescribís y os lleva de los nervios pero yo creo que la mayor parte de nosotros los utilizamos como placebo de prescripción y para eso si tienen un papel nos pregunta el paciente con rotura mediscal asociada con artrosis de rodilla es que la rodilla es que la rodilla es como un coche es como un coche y uno tiene un accidente y se toca contra una farola a 45 km por hora y el coche se destroza y decir y decir que esa rodilla tiene un menisco roto es como llegar al coche y decir oye como tienen la luna de atrás que se te ha rajado y el coche es destrozado y la luna de atrás está rota pues pasa lo mismo con el mismo un paciente artrósico casi seguro que va a tener una rutina hay un grupo pequeño de esos pacientes que tienen sintomatologías pesas aisladamente al menisco a veces que tienen chasquidos que tienen bloqueos que tienen dolor muy mecánico sin nada de componente antiinflamatorio y se pueden beneficiar de una cirugía o mucho más frecuente de una incertidumbre muchas veces pasa la inflamación del perimenisco el menisco se coloca más o menos en su sitio y les deja de vuelta nos dice Rudiger Carlos dice si tengo un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica y está en lista de espera de prótesis de rodilla ¿sigue siendo fácil de usar COS-2? yo en ese paciente no mandaría un COS-2 no le mandaría ninguna antiinflamatoria ¿qué alternativas tenemos? pues hay pocas los antiinflamatorios tópicos la hidrocarina tópica los opióides hay alternativas en ese paciente pero es que no es un paciente bueno ni para la coxia ni para la hidrofenaco ni para el nos dice María Ángeles Pollo paciente en tratamiento con el tolicosil sin buen control ¿se puede añadir en cortos periodos de tiempo analgésico tipo metamito? ¿sabes qué nos pasa con el metamito? porque como solo usamos los españoles no tenemos ningún estudio pero todos los españoles los españoles lo mandamos porque tenemos una perspectiva de eficacia muy buena sobre todo en esas exacerbaciones específicas del dolor irruptivo en ampollas por vía oral aunque salga rayos tiene un efecto que yugula el dolor de manera muy efectiva no hay que olvidarse a la hora de tratar cualquier paciente sobre todo un paciente con dolor crónico significativo que las asociaciones nos ayudan a controlar los asuntos secundarios y la toxicidad así que no es ninguna buena alternativa en un paciente que no tiene buen control del dolor asociar pancetamola a 31 años diarios o asociar tramadol 50 miligramos cada 8 horas son buenas alternativas para mí claramente la hay y definitivamente paso por ahí antes de decir bueno vamos a empezar con este señor con tratentador o con oxicodona o con antipo muy bien pues hay alguna pregunta vamos a ver por cuánto tiempo se puede tratar con etólicosí de forma continuada hemos dicho antes que durante el menor tiempo posible al menor dosis posible yo soy traumatólogo y tú eres un médico antes de un primario y esto nos lo creemos pero si llegamos a los reumatólogos a ellos les da lo mismo ahora va a salir un estudio precioso de tolicoxic a 2790 miligramos para los condenitis anquilosante hecho en España que son me parece que 200 y pico pacientes todos los días 90 miligramos durante un año y se quedan tantos y yo estoy diciendo a la señora que si tome la primera caja y que luego si puede la segunda no se la tome pues yo creo que las cosas hay que ponerlas en perspectiva si el paciente está fastidiado está limita y no está teniendo efectos secundarios y está funcionando vamos a mantenernos por supuesto decir a la señora que empiezan a notar que se le hinchan las piernas que se le hinchan la cara que se le hinchan los dedos que le aumenta la tensión arterial que le hay que controlar que empiezan a haber efectos adversos en el tratamiento pues hay que controlar pero si la paciente no tiene efectos adversos está bien controlada y puede llevar una vida mejor con un tratamiento ¿por qué no alargarlo durante semanas meses o incluso años? pues definitivamente sí hay una pregunta que yo no entiendo exactamente vamos a ver ¿qué es esta? se pregunta de Mijay Balanica se pregunta por los pacientes ¿cuáles son los agentes entre los autos involucrados en las agilizaciones no se explica ¿tenemos respuestas? yo sé a lo que se refiere y yo creo que a la hora de plantearnos el tratamiento de la crisis hemos hablado de que no hacemos tratamientos etiológicos que hacemos tratamientos sintomáticos pero hay que tener muy claro cuál es nuestro paciente de la crisis y aunque la crisis es un proceso generativo crónico se manifiesta muy claramente de manera atisónica nuestros pacientes empeoran de manera súbita luego mejoran otro poco al tiempo pasan meses bien y luego meses más decir ¿cómo podemos evitar esa reagudización? es difícil pero ¿cómo podemos tratarla si tenemos herramientas? a lo mejor nuestra paciente se está controlando con paracetamol bastante bien o con arcoxia 30 miligramos tiene una reagudización pues ahí un córtico y una inyección de córtico y intercintura aumentar la dosis a 60 miligramos o en mi experiencia ahí está por la indicación lo dejo claro por el foro yo sí como a estos pacientes después es una señora grande que ha pasado 90 miligramos durante un par de semanas o menos semanas para controlar el dolor de ese momento de infección evitar que pase pues esta es la señora que dice que se ha roto el menisco porque se bajó y se hizo daño al bajar de una escalera pues probablemente no le doy el menisco probablemente tiene una reagudización de su de su de su artrosis por un por un evento no sé si hay aquí alguna pregunta en esta sala que estamos dando mucho a nuestros compañeros de otros sitios pero aquí ¿hay alguna pregunta? yo te voy a hacer otra pregunta porque tenemos una población como hemos comentado anteriormente mayor se va a judizar más ese envejecimiento vamos se va a producir un envejecimiento a la población cada vez mayor y en provincias como las nuestras pues todavía son pacientes polimedicados son pacientes muchos por ejemplo con medicaciones como el Sintrón ¿hay algún tipo de precaución en esos pacientes? ¿cuánto tiempo antes de la cirugía hay que retirarlo? ¿hay algún beneficio con respecto de toricosil con respecto a otros antiinflamatorios no esteroideos clásicos? vamos a partir de tu pregunta primero vamos a hablar de Sintrón que es un tema que nos preocupa a todos yo soy mucho de decirle a mis pacientes que tomen la medicación cuando estén enteros siempre les pongo el mismo ejemplo a las abuelas digo señora ese día que le trae su hija a los nietos ese día ya se toma usted los 60 miligramos por la mañana porque ese día lo va a necesitar ese día que va a usted va a usted de compras con la cuñada ese día que va a hacer 8 kilómetros sobre sus rodillas astróxicas ese día váyase con el eso y con la ampolladera lo tiene en el bolsillo se hace falta el resto si está bien y es un día que va a pasar tu mala en su casa y está la viendo en la tele o oyendo a Isabel Genio pues ese día no falta ni que se lo tome pues esa que es mi práctica habitual es los pacientes con Sintrón es los únicos que les digo que se tienen que tomar a rajatar la medicina digo mi no sé usted está fastidiado el Sintrón es un problema pero coja y empiece a tomar hable con su médico que sepa que se le va a desajustar el Sintrón pero si usted toma siempre la misma dosis durante un tiempo prolongado pues va a cambiar a una posología distinta y es un proceso que es razonablemente seguro nadie de vosotros deja de dar un antihpertensivo o un hipocolestero niante a un paciente con Sintrón sabes que cuando se lo des probablemente se altera y hay que contrasarlo pero no vamos allá la otra cosa ya habíamos hablado antes eficacia específica de toricoxib en estos pacientes a las que hay de cirugía como clase como inhibidores selectivos de la ciclo Sintrón la ventaja de que no nos vamos a encontrar con el problema de que al paciente le lleven más o menos precipitadamente a quirófano y se suspenda porque está tomando AINES entonces está de agregado y el anestesiano le quiere finir específicamente respecto a eficacia pues ahí entra un poquito el tema este de la sensibilización central que hemos entrado antes que es un tema un poquito delicado pero bien a colación porque cuando ves la diapositiva esta en la que se ve un profeno a 2.400 miligramos diarios pues hemos aprendido de la farmacología que a dosis de 2.400 miligramos diarios toda la ciclooxigenasa del cuerpo periférica está completamente incluida no por darle más se va a inhibir más son dosis antiinflamatorios máximos entonces ¿por qué la diapositiva es más efectiva si está inhibiendo la misma enzima? pues probablemente eso es verdad a nivel periférico pero a nivel de sistema nervioso central donde se están produciendo todos estos mecanismos de sensibilización central pues bien muchísimos de ellos están mediados por ciclosigemas y hay una diferencia entre el tolicoxic y el profeno el tolicoxic atraviesa a las dosis que utilizamos nosotros la barrera hematosefálica y inhibe la ciclosigenasa y eso lo hace tolicoxic y sabemos que no lo hace un profeno que no atraviesa a esas dosis la barrera hematosefálica sabemos que no lo hace diclofenaco que a esas dosis no atraviesa la barrera hematosefálica sabemos que no lo hace celecoxic que atraviesa a las dosis habituales la barrera hematosefálica así que a lo mejor eso justifica el pulso que es el que tiene tolicoxic bueno hay alguna pregunta más vamos a ver hay una pregunta si disculpe si realmente no es una de las condiciones de Cumpreni y otras de Cristina va a dar la evidencia sobre el presidente para si como hoy uno no contigo a qué atribuye esa que se no lo digo era tras uno ahora ha cambiado un poquito ha cambiado por dos razones la primera es muchos de los estudios estaban hechos con 4 gramos al día y ha cambiado el tope máximo de prescripción habitual a 3 gramos al día así que como el efecto de dosis dependiente que diría ante el efecto que tiene no es tan importante y segundo porque la verdad es que la verdad es que se le es curioso y pasan otros aspectos por ejemplo en copilaxis tromboembólica que la manera que se están haciendo las días está cambiando bastante sobre todo a la hora de valorar estudios tradicionales y estudios antiguos y realmente estudios de eficacia vea en las dosis de rodilla por ejemplo de paracetamol hay muy poquitos hay muy poquitos y son de una calidad relativamente baja y yo te invito a que a que me mandes un correo electrónico y te mando las dos días a la hora que hace una discusión bastante profunda pero parece que el efecto que tiene realmente no es muy importante y sobre todo mejora el dolor en los que lo mejora pero la función no mejora la paciente a lo mejor descansa un poquito más no tiene tanto dolor pero sigue sin poder ir al pan o salir de su casa porque tiene un tramo de espaliz vamos con un par de preguntas más ya decía Mijaí Balanica quería saber si hay algo sobre nanobacterias bacterias atípicas no tengo ni idea estoy encantado de que me haga esta pregunta porque a lo mejor igual puede ser más explícita me ha pillado totalmente no sé igual puede ser más explícita pero no sé a qué se refiere específicamente sé que hay cosas interesantes que es relativamente novedoso que están pensando que la anemia discal es una enfermedad arteriana porque resulta que hay esos cultivos en distintos centros de los núcleos culposos cuando los extraen y que veces no sé que he dicho constantemente no soy experto en cirugía de columna pero es una cosa que les trae de cabeza que a lo mejor hay un problema infeccioso en la degeneración del disco intervertebral pero aparte de eso de las nanobacterias no son de cualquier forma si quiere si quiere volver si quiere volver sobre esta pregunta pues bueno pues tiene la oportunidad y Oscar Álvarez Jiménez dice ¿cómo rompemos el círculo vicioso artrosis o desidad? ¿operación? pues yo como no sé de dónde nos escribió Oscar Álvarez pero desde aquí desde Burgos los de Soria ven que yo estoy gordito así que no sé cómo responder a esa pregunta porque si hubiese responder a ella yo creo que la clave es en estos pacientes en particular es decirles eso señora a usted su traumatólogo le ha puesto lista de escena usted no sabe realmente si su traumatólogo es bueno o hermano no sabe si la prótesis que le va a poner es de las buenas como le pusieron al rey o una es del escarbay o la seguridad social no sabe si ese día va a tener buen día el traumatólogo ya antes de ir a los de escena como te jode no sabe muchas cosas lo único que sabe es que si pesa 10 kilos menos o 10 kilos menos el día de la cirugía tu cirugía va a ir si eso no la convence no le va a convencer pero no conseguís que adelgace para que deje la pastilla de la tensión ni que adelgace para que deje la otra pastilla no conseguimos que adelgacen nuestros pacientes no conseguimos ni adelgazar nosotros así que ese es un problema que no está resuelto nos dicen también ¿es recomendable la cirugía en pacientes con artrosis moderada con rotura de menisco? sí, yo creo que no sí, es buena pregunta hemos hablado un poquito sobre ese tema pero la clave es si el paciente tiene síntomas muy mecánicos y sintomatología muy meniscal bloqueos chasquidos ese es un paciente que puede ser candidato muy bien pues vamos a dar por acabada por concluida esta conferencia yo creo que se han sacado conclusiones significativas agradecer a todos los colegios la atención que habéis tenido y bueno pues desde sovia un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por invitarme a ser un placer compartir este rato con vosotros y por supuesto estoy a vuestra disposición gracias a vosotros tenemos los buenos gracias